Tuve miedo en un principio, no quería que te acercaras y por dentro me moría por creer que te gustaba La verdad es que me gusta, aunque no te digan nada no supiste encontrar el sentimiento en mi mirada ¿Y entonces qué? ¿Qué pasó cuando ya me entusiasmaba? Y por horas te esperaba, no volviste a llamar ¿Y entonces qué? ¿Qué pasó cuando estaba entre tus brazos? Te alejaste paso a paso para ya no verte más, nunca más ¿Qué pasó cuando estaba entre tus brazos?